Estamos ubicados que es en Colona de 4.500, Lagarto, esquina Baltasar de Ávila. Hasta aquí vinimos, porque bueno, el robo que conocimos hace algún instante nomás, de lo que mostramos en el 12, en Arriba Córdoba, en esta concesionaria, donde rompieron con piedras y a patadas este vidrio para robar una moto, tiene un antecedente, Lagarto. Y esto también es novedoso, porque el jueves pasado robaron de la misma forma, incluso todavía hay restos de vidrio en este lugar, ustedes van a ver, aquí quedaron todavía estos vidrios aquí esparcidos, porque en la otra punta, digamos, a muy pocos metros de este lugar donde robaron anoche, también a las 2 de la mañana se llevaron una moto. Esa moto se recuperó el jueves pasado, pero esta, bueno, por el momento todavía se desconoce dónde está. Gustavo, vos sos empleado del lugar, contanos lo que vemos también a través del video. ¿Qué hora ocurrió precisamente? Porque hay similitudes con el robo del jueves pasado. Sí, este hecho se perpetró aproximadamente a las 2 menos 10 de la madrugada, en donde por las cámaras de seguridad se observa una persona con una piedra de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, arroja el paño de vidrio, se marca y después termina rompiendo las patas, y sostiene una moto, una moto Nevada 110, y se va con la moto hacia abajo, hacia la zona de vidrio de Urquiza. Como bien dijiste recién, el día jueves pasó lo mismo, en madrugada del jueves a las 2 de la mañana. ¿Hace la misma hora? Aproximadamente, sí, se presume que la misma persona rompe el paño de vidrio de aquel sector y sostiene una moto, una Honda Wave, cero kilómetros también. ¿No tienen videos de aquel robo, digo, para ver si hay similitudes en cuanto a las características de la persona que ingresó? Por testimonio que la policía recabó con los guardias de los otros locales comerciales, en la parencia sería la misma persona. O sea, ¿ustedes creen que es la misma persona que vino a robar dos motos en una cuestión de prácticamente horas, de días? Exactamente, porque la primera moto la recuperan abandonada, ¿sí? La recuperan la policía y, bueno, en esta todavía no tenemos noticia. ¿Habrá alarma? Cuando rompe el vidrio, ¿suena la alarma? Sí, automáticamente suena la alarma. Bueno, la moto ha estado muy cerca del vidrio, por eso ha tenido tiempo suficiente como para sacarla y llevársela. Ahora, esto ocurre a 5 metros de la avenida. ¿Nadie ve en ese momento o atina a llamar rápido a la policía para que venga antes de que suene la alarma? Si bien es una zona muy concurrida, hay cierta hora de la madrugada que no hay tránsito, ¿sí? Y como vos verás, si es una persona que normalmente no trabajan solo, verás que tenés más de 150 metros para cada lado, en donde vos pones un campano en la esquina y tranquilamente te puede decir si ven o no la policía. ¿El año pasado también les habían robado, les habían roto un vidrio para robar una computadora? Sí, el año pasado rompieron otro en la puerta, la puerta de ingreso, sí, pero lo único que alcanzaron a llevarse fue una notebook. ¿Qué pasa con los autos? ¿Atinan a llevarse, a arrancarlos, a dañarlos y romper y ver que pueden robar de adentro? No, los autos no creo porque tienen el trabajo de sacar la llave y de no tener la llave van a tardar más tiempo. En cambio la moto es mucho más fácil, sí, entre dos, tres pedazos la pueden cargar y llevarla arrastrando, o sea que... Pero bueno, no quita que algún día pueda suceder. ¿Es imposible poner rejas en un lugar donde tienen que exhibir vehículos? Y sí, es como imposible, porque todos los concesionarios lo que pensan es la vista, entonces es medio como imposible, o sea habría que ver otros sistemas de poder resguardar este tipo de lugares. Muchas gracias. No, por favor. Aquí está, Alberto, el testimonio de un empleado de este lugar que como cuenta sufrieron tres robos en los últimos cuatro meses, en la última semana, el jueves y anoche, la misma modalidad, vienen a romper el vidrio a patadas con piedras y se llevaron dos motos. La del jueves, reitero, se recuperó, esta todavía no hay novedades al respecto. Lo que estaba viendo, Andy, es que el tipo rompe primero con la piedra, marca, después con las patadas y después con la mano. Saca los pedazos grandes de vidrio y entra entero, entra parado por el hueco que genera y se lleva, obviamente, la moto. Es que hoy todo ese tipo de vidrios tienen un sistema para no... Me decía que es la misma modalidad que utilizó el jueves pasado. Claro, claro. Sí, Andy, no sé si podés pegar un vistazo ahí en la cámara, porque me da la sensación de que todos los locales comerciales de la zona están más o menos así, con vidrios grandes y todo eso, ¿no? En este sector, justo en la esquina de Baltasar de Ávila, bueno, aquí había un local, ¿sí? Después, sobre la otra esquina también tenemos una casa de diseño de muebles. De muebles, claro. También está expuesta de esa manera, si bien vemos que tiene... Ah, no, es un toldo nomás. Pensé que tenía algunas persianas, pero no. Y sobre el otro sector también tenemos una concesionaria en frente. Todo vidriado. Y bueno, también una de motos y de vehículos, como cuadriciclos, también en ese sector. Bueno, todos estos locales están abiertos, expuestos a este tipo de situaciones. El lagarto, pero aparentemente se la han agarrado con esta concesionaria, que es a la que le robaron dos veces. También es cierto que a muchos peatones que transitan por acá, les roban a menudo los celulares, la cartera. Nos decía recién uno de los empleados de esta concesionaria, que ayer también a las 4 de la tarde, a una nena de... bueno, que va al secundario, pasaba por aquí con el celular y le arrebataron también este elemento. Bueno, gracias Andy, gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias a las 9 con 22 minutos en la República Argentina. Por seguridad, todos los vidrios de cierto tamaño tienen un sistema de rotura que no dañan al ser humano. Claro, tienen como una cosa en el medio, ¿no? Como una lámina. Parece como un polarizado, como si fuese un polarizado. Claro, que queda... o se desgrana todo o queda... O queda así como... No sé cómo vean. O sea, no corta. Sí. Pero el tipo entró y lo sacó con la mano. No sé, ¿pueden pasar ahí el video de cómo... Claro, porque no corta. ...cómo rompe? No corta. Claro, no se lastima en ningún momento. Agarra, mirá, ahí... Qué locura, ¿no? Con la piedra lo marca al vidrio. No le importa nada. Ahí está, lo marca. Le pega unas patadas, se ve que se va rasgando. Y mirá, y ahora con la mano. Ah, es que no corta. Lo va sacando y va armando ese hueco. Mirá, entra de cuerpo entero. Ah, como si nada. Y sale la moto. Qué bárbaro, ¿no? Hace ya años que se utiliza ese sistema. Sí, ese sistema, sí. Bueno, muchas gracias. A las 9 con 23 minutos, ¿crees que...?